Bueno, primero que nada, bienvenido y bienvenida a todas, a la clase de repaso de 5.12. Nada, estos espacios de encuentro incluso con el docente, bueno, agradecerte a vos Roberto por la exposición y nada, la cátedra en general. Estos espacios son muy importantes y más ahora de cara a los próximos meses de examen que tenemos y nada, nos parece que es fundamental seguir organizándonos para llegar de la mejor manera y bueno, tener estos espacios de encuentro entre nosotros compañeros y entre los docentes, que bueno, la virtualidad nos complejiza mucho más, pero que nada, nos seguimos organizando y bueno, esperemos que les sirva, agradecerte de vuelta a Roberto y bueno, muchos éxitos a todos y a todas quienes rindan y quienes estén cursando en ese proceso. También nada, que sepan que estamos a disposición como ALDE, como Centro de Estudiantes a lo que necesiten y que cualquier cosa se pueden contactar con nosotros y nosotras, así que nada, dejo arrancar con la clase de Roberto. Muchas gracias. Bueno, Matías, bueno, gracias al Centro de Estudiantes que organiza este tipo de actividades para todos ustedes. Es muy importante porque, bueno, ahora el martes es la próxima mesa o para cuando ustedes decían rendir. Bueno, bueno, está bueno que el Centro de Estudiantes se encargue de organizar estas clases de repaso, así que agradecido, por supuesto, todas, todos a esta decisión del Centro. De mi parte, un gusto colaborar en esto, como siempre. Y bueno, empecemos entonces recordándoles que el martes a las 10 de la mañana, no 8 y media, a las 10 de la mañana, abrimos la mesa con las salas de espera, que son cinco salas de espera, una para alumnos con prioridad y alumnos libres, y las otras cuatro restantes por la primera letra del apellido, que están distribuidos en las cuatro salas de espera. Así que media hora después ya empiezan a rendir en los tribunales y se les va a anunciar qué día, si no en ese mismo día, qué día rinden y el horario que les corresponde presentarse, en qué tribunal. Así que esa es la parte de organización. No sé si Matías querías preguntarme algo respecto de la organización en particular de la mesa, si te llegó alguna pregunta al respecto, si no ya empezamos con el desarrollo de los temas. A mí particularmente no me llegó ninguna pregunta particular, si algún compañero quiere hacerla, puede hacerla ahora, si tiene alguna duda en relación a cómo va a ser el funcionamiento de la mesa, y nada, aprovechemos el espacio que está el docente para eso, antes de arrancar con los contenidos de una, si alguien tiene alguna duda. Claro. En el momento que se presentan en la sala de espera, recuerden de tener el documento de identidad o la libreta universitaria a mano, y ahí en el momento de la sala de espera tienen que presentar la identidad y tienen que presentar el momento, con qué programa van a rendir, si es que son alumnos regulares 2018 y 2019, pueden elegir únicamente los alumnos regulares de ese año, 2018 y del año 2019, pueden elegir o rendir con el programa 2017 o con el 2020. Todos los demás alumnos regulares y los alumnos libres renden con el programa 2020. Y tienen que dejar el teléfono y la dirección de correo electrónico para que nos podamos comunicar después e informarles de qué día y en qué horario van a presentarse. Eso, recuerden esto, que hoy o el mismo lunes, claro, hoy ya no tienen tiempo, pero el lunes, pueden presentarse en la Secretaría de Asuntos Estudiantiles los alumnos que quieran presentar como prioridad para rendir el examen final porque trabajen o tengan algún familiar a cargo. O sea, con lo cual rendirían el mismo martes sin pasar de día. Esa es la parte de organización. Perdón, profe, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Los links para los MIT, a dónde están? Todo eso vamos a publicarlo en el blog de Psicoanálisis 2. Mañana seguramente los voy a subir. El blog, todos lo tienen, la dirección electrónica del blog, del link, si no se las paso ahora, ya les paso enseguida. Ahí vamos a publicar, y también en el aula, en las aulas de este año. Pero, a ver. Ahí está. Bueno, ahí está en el chat el link del blog de Psicoanálisis 2. Ahí van a estar publicadas los links de las salas de espera y de los tribunales. Así que... Gracias. También van a estar en las aulas. Las aulas de comunidades son... Esas dos. De comunidades de psicología, que ustedes también pueden consultar seguramente ahí también las vamos a publicar. Bueno. De todas maneras... Probablemente, disculpen, el lunes, cerca del mediodía o la tarde, van a estar también publicadas en medelía virtual. Hasta el lunes no creo que Bedelia las pueda publicar. Hoy estamos a viernes, viene el fin de semana, pero el lunes seguramente la encuentran también en medelía virtual. Sí, ¿alguien quería hacer una pregunta? Sí, yo, Bianca. Quería consultarle... O sea, si no rendí en el mismo martes, se pasa el otro martes... Se cortó el audio. ¿Cómo me decías? A ver, ahí, ¿se escucha? Ahí también se entrecorta. Gracias, tenemos suerte. Adelante. Dale, de eso. ¿Alguien más mientras Bianca está escribiendo? A ver, si no llegamos a rendir este martes, se rinde el próximo martes. Si hubiera que desdoblar la mesa porque hay más que el número que se puede tomar el martes, pasa el martes siguiente. También desde las diez de la mañana. En principio, vamos a ver. Pero trataremos de terminar este martes, vamos a intentarlo. Lo que no podemos es, ya desde el principio, organizar para el martes siguiente, por si alguien dice, no, prefiero rendir el martes próximo, el 14, porque tenemos que ver el panorama de todos los alumnos, la cantidad que hay, las mesas, los tribunales. O sea, tendrían que estar dispuestos todos a rendir los que se presenten, a rendir el martes, este martes que viene. Bueno, ¿queda bien Bianca así o algún otro detalle? Perfecto. Perfecto. Bueno, algo más. Ya empezamos, son las cuatro y cuarto pasadas, cuatro y veinte. Matías, muchas gracias, entonces. No sé si vos te quedás en la clase de repaso, como vos prefieras. Sí, sí, yo voy a estar por acá en cualquier cosa, así que cualquier cosa vamos hablando. Sí, excelente, excelente. Bien, vamos a empezar entonces, los alumnos libres. ¿Hay alguien que rinda libre el martes o después? Así ya da el presente ahora. Por favor, anútense en el chat. Sí, ¿quién levantó la mano? ¿Quién es? Sí, yo le decía que voy libre. Ajá, bien. ¿Alguna pregunta? ¿Quién más va a rendir en condición de libre? ¿Quién? Yo, profesor, yo también. ¿Quién? Sol. Sol, perfecto. Bueno, ¿y alguien más? Bueno, José, ¿querés hacer alguna pregunta? Ah, Daniela. ¿Quién? ¿Alguna pregunta, José, entonces? ¿Algún desarrollo que hayas preparado para hoy? Ahora lo voy a buscar en el texto y se lo formule. ¿Y Sol? ¿Algo? Tenía una duda sobre, bueno, ahora lo busco en el texto también, sobre introducción al narcisismo. En un momento él habla de libido homosexual, creo que es, y después no sé si vuelve a referirse de esa manera. Cuando habla de, bueno, lo busco en el texto. Bien. Daniela, ¿querés presentar algo? ¿Algo en particular? Bueno, mientras Daniela y Sol también y José van preparando algo. Yo tenía una consulta de la mesa pasada, cuando reuní con usted, que se me complicó mucho el tema de la metáfora paterna. Sí. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Pero, eh, y nada, quería ver si se podía hacer un breve repaso, más o menos, por el tema. Porque recuerdo que usted me dio como un resultado, como la ecuación resultado, que era algo que yo, como no lo había estudiado yo, que no lo pude anotar en el momento, por nerviosismo, no recuerdo bien. Eh, pero si mal no recuerdo, era, eh, falo, parra, eh, el otro, en francés, autre. Eh, ahora es como lo recuerdo ahora, digamos, lo estuve repasando estos días. Y quería saber si era, primero, si era así como usted me lo formuló en ese momento, eh, ¿qué quiere decir? Porque la verdad que yo nunca lo estudié de esa forma el tema. Claro. Me parece una pregunta, eh, bien, muy interesante, eh, a todos nos puede servir, ¿no? Eh, primero, ¿cuál es la idea básica para poder entender por qué Lacan quiere hablar de metáfora paterna? Eh, eh, la, digamos, el punto de partida de la metáfora paterna es lo que Lacan llama el deseo de la madre. Ese es, para poder entender a qué se refiere Lacan con la metáfora paterna. El deseo de la madre, en primer lugar, es un significante, en términos de la metáfora. Deseo de la madre no es las ganas de la mamá. Deseo de la madre que se escribe, no sé si se ve, D, M, mayúscula, que, eh, es un significante, quiere decir, un significante fundamental de la vida humana. Eh, o sea, es un elemento del campo simbólico. Eh, y que se articula con otros significantes. Pero que, eh, no es un significante más, sino uno de los significantes, eh, como pilares de, en ese momento de la construcción teórica de Lacan, uno de los pilares del laberinto psíquico. Para entender qué es el deseo de la madre, hay que referirlo a la historia subjetiva de esa madre como mujer. Y hablar de la historia de la, de esa madre como mujer es referirse a su sexualidad infantil. En términos de Lacan del seminario 5 que retoma Afroi, esa sexualidad infantil, tanto en niñas como en niños, está organizada por la castración. En el caso de la niña, la castración hace que aquella niña que fue en su momento haya quedado habitada por el deseo de un hijo. Esa inscripción de el deseo de un hijo como efecto de la castración infantil reaparece después en otro momento de la vida. un momento de la vida donde aparece la posibilidad de tener un hijo de las diferentes maneras que hoy incluso la ciencia permite tener un hijo a mujeres y a hombres. Entonces, el deseo de la madre tiene por, como significante, tiene como significado algo enigmático de su vida inconsciente infantil. enigmático porque ella misma desconoce en sus fundamentos, en sus raíces. Eso queda totalmente olvidado. Por eso Lacan lo escribe de esta manera. de M, deseo de la madre, por debajo de la barra una X. Entonces, la hipótesis de Lacan es que en esto también, siguiendo a Freud, el deseo de la madre hace de su hijo y de su hija, hace un objeto, lo toma, a título de objeto fálico. objeto fálico quiere decir un objeto que cumple las funciones de cubrir, de calmar la angustia de castración. no sé si se está grabando, no. Bueno, si quieren pongo a grabar la clase. Sí, por favor. Roberto, yo la estoy grabando, ¿no? Porque qué cosa. Ah, bueno, pongo a grabar de acá también. Bueno, dale. No me di cuenta. Bueno, entonces, decíamos, el deseo de la madre tiene como significado fundamental el que el enigma de su deseo aparece tomado en la significación fálica y convirtiendo entonces al hijo o a la hija en un objeto fálico en un en algo que por el valor que toma y que le da a esa madre pasa a ser una parte esencial fundamental de su vida. de una manera que puede ser muy difícil para esa madre para esa mujer tolerar ciertos movimientos singulares de movimientos del deseo propio a ese hijo o a esa hija y que entonces le cueste mucho todo proceso de separación o de construcción de algo singular en esa criatura. Esto se verifica por supuesto es así muchos síntomas que se verifican en la clínica síntomas que aparecen en los niños en las niñas y síntomas que aparecen en las madres angustias exigencias agresiones incluso dificultades para que aparecen como temores tanto en las madres como en los hijos e hijas límites en las relaciones con otros con otros nenes con otras nenas fantasías que pueden tener tanto los niños y niñas como las madres y todo esto tiene un una una relación directa con lo que para una madre es su hijo o su hija por la el valor que toma en función de la castración infantil de ahí viene la necesidad que tiene bueno que Freud ya había ubicado como que tiene que haber otro no solamente la madre en la relación con el niño con la niña para que no quede atrapado en una alienación con esa madre la criatura Freud dado la sociedad patriarcal de su tiempo lo ubicó como el padre de una familia en una familia que entonces cumplía una función de interceder de intervenir en la relación de la madre con el niño con la niña Lacan transforma al papá al padre en un elemento significante no en una persona y por eso de ahí viene el que lo nombra como justamente nombre del padre como significante con lo cual hace una operación significante entre el deseo de la madre y el nombre del padre lo que nos importa en esto es pensar que son elementos significantes que están en relación y el deseo de la madre puede estar encarnado por un hombre que adoptó a un hijo o una hija y el nombre del padre puede estar encarnado por su pareja homosexual o heterosexual o sea cuando ya los convertimos en significantes no nos interesa el género de la persona que ocupa esa función con lo cual entonces la idea de Lacan es que es conveniente para el crecimiento subjetivo de un hijo o de una hija que opere una otra función que no sea solamente el lugar del deseo de la madre hay alguna hasta aquí hay alguna pregunta algún comentario sobre esto que esto del lugar del deseo de la madre y del nombre del padre o sea tiene que estar encarnado por alguno o puede ser cíclico por momentos a lo mejor en una pareja que se cambien los roles o que se actúa a veces como el deseo de la madre es muy interesante la pregunta Silvana es muy interesante generalmente el deseo de la madre está encarnada está encarnado el deseo de la madre en una persona para la cual su hijo o su hija cumple una función muy particular y ahí no hay mucha posibilidad de que cualquiera ocupe el deseo de la madre en lugar ese no no generalmente el deseo de la madre está bien ubicado muy muy claramente incluso ubicado en cambio la función del nombre del padre eso sí puede ir como siendo ocupada por supongamos no no solamente la pareja muchas veces la pareja no cumple esa función puede estar ubicado en la mejor amiga o el abuelo de la criatura o un amante de la de la mujer del hombre que ocupa en el lugar del deseo de la madre ahí sí puede haber más variedad de quienes ocupan el lugar del significante nombre del padre lo que dice Lacan es que va a depender en gran medida de que esa mujer o esa persona que habitada por el deseo de la madre en gran medida va a depender de que le delegue autoridad que le delegue posibilidad de intervenir a quien estaba ubicado para funcionar como nombre del padre porque si no lo hace ella no hay demasiado si no le delega a ella ese lugar esa función no hay mucha posibilidad de que el otro intervenga eficazmente si no hay algo que disponga al deseo de la madre para que intervenga el otro este es un punto muy fuerte en la enseñanza de la carne no depende de la habilidad de quien está en la función de nombre del padre para intervenir ahí no depende de esa habilidad depende más bien de que lugar le da el deseo de la madre a ver Sofía Martínez ¿ha levantado la mano? si profe buenas tardes ¿qué tal? mi pregunta con respecto a esta introducción que hace este granotro podríamos decir que sería la madre que introduce el nombre del padre podría ser pensado también en relación a la refracción del deseo del niño a la refracción del deseo ¿cómo cambia el deseo a partir de que se introduce el padre? ¿por qué hablas de refracción del deseo? por lo que yo entendí es como que como el niño empieza a ser introducido en este mundo del lenguaje por este granotro que es la madre tiene la intención de como comunicarlo a la madre también su deseo o la posición de deseo entonces esto claramente lo hace a través de estos significantes entonces como que yo entendí por una parte como que Lacan lo llamaba refracción del deseo porque cambia de dirección el niño como que tenía una intención pero cuando lo articula esa palabra el deseo cambia algo así pero no sé si está de todo claro vamos a hacerlo más general a esto te invito a pensarlo así que una madre o quien ocupa ese lugar del deseo de la madre no es automático que aloje o qué relación tiene con el deseo del niño o la niña el modo en que responde el modo en que aloja ese lo que se le presenta por parte del niño o la niña va a ser una respuesta muy parte del deseo de la madre para con ese hijo o hija qué lugar le da qué valor qué importancia cómo lo escucha cómo estimula o cómo rechaza las manifestaciones de todo eso a ver por ejemplo me acuerdo hace algún tiempo una alguien me decía en análisis que recordaba todavía como su madre cuando empezó la escuela primaria si ella se equivocaba le gritaba su madre a ella e incluso hasta le rompía la hoja del cuaderno arrancaba la hoja del cuaderno se la rompía la hoja del cuaderno enojadísima porque se veía equivocado bueno eso es un modo de expresión del deseo de la madre y después está cómo responde el niño ante eso que es el deseo de la madre qué síntomas crea y qué manera se ubica qué angustias le provoca no sé si si esto viene a aclarar un poco lo que vos decías no sí sí profe muchas gracias hay que tomarlo esto de la metáfora paterna no tratando de estudiar está bien ustedes tienen que rendir alguno de ustedes el martes trata de sacar como lo que hay que decir después en el momento del examen pero los invito a entenderlo comprenderlo mejor porque desde el momento en que lo van a que lo puedan comprender a lo que esto quiere transmitir Lacan con todo esto después en el momento del examen les va a resultar mucho más sencillo entonces ahora ya vamos con vos José Emanuel Delfino levantó sí profe ¿cómo anda? ¿qué tal? ¿qué tal? también tengo preguntas sobre la metáfora paterna específicamente si podríamos decir que en la medida que se produce la operación significante de la bueno de la sustitución de significantes en la metáfora paterna se habilita digamos el nivel de lo simbólico en el niño y por lo tanto también si lo tomamos del grafo del piso de la enunciación y por otra parte una segunda pregunta sería si la metáfora paterna es exclusiva del tercer tiempo del complejo de dipo podríamos decir que se prepara durante los tres tiempos bien todavía estamos en el deseo de la madre te agradezco la pregunta porque es muy interesante Emanuel pero ya vamos a llegar a eso está muy bien que lo formule porque viene bien en relación con la metáfora paterna ahora ya ahora cuando vayamos acercándonos a ese momento de cómo construye Lacan la metáfora introducimos estas preguntas ¿te parece Emanuel? sí no hay problema buenísimo José una pregunta vos tenés alguna pregunta en relación con este momento de la metáfora paterna o es otra cuestión no es otra cuestión con el capítulo la identificación de las matas bien bueno entonces siguiendo con lo de la metáfora paterna y me extendí un poco sobre el deseo de la madre porque me parece que es muy importante entender el punto de partida de Lacan después lo otro se arma más rápidamente porque la idea de Lacan es que si no interviene el nombre del padre lo que queda como consecuencia es que el niño o la niña queda alienado al deseo de la madre con las consecuencias que implica la forclusión de la castración y por lo tanto la estructuración psicótica la metáfora paterna implica la posibilidad de construir una neurosis que no quiere decir que sea mejor pero la idea de Lacan en ese momento es que la forclusión del nombre del padre implica la forclusión de la castración o sea si de algo depende para Lacan en ese momento la castración es de la intervención del significante nombre del padre entonces va a escribir una sustitución metafórica lo primero lo primero que hay es este esta sustitución ya es una sustitución la X sosteniendo al deseo de la madre y la sustitución va a venir como consecuencia de que el hombre del padre interviene y entonces tacha al deseo de la madre como alienante ¿no? que la hace desaparecer a la madre o al deseo de la madre más aún Lacan en un momento llega a decir que nunca es exitoso ni eficaz totalmente esa intervención del nombre del padre nunca o sea siempre eso implica un cierto fracaso mayor o menor pero un cierto fracaso de todas maneras si esta operación está esto tiene por resultado lo que podríamos decir que es la instalación y esta es la pregunta que hacía Santiago la instalación en el sujeto del significante nombre del padre o sea que tenemos que el nombre del padre opera sobre el deseo de la madre y eso da por consecuencia que en el niño o en la niña se instala en el aparato psíquico se inscribe el significante nombre del padre si se inscribe el significante nombre del padre estamos en el campo de las neurosis si esa intervención del significante nombre del padre sobre el deseo de la madre no se produce en vez de la metáfora paterna lo que puede llegar a ocurrir en la psicosis es lo que Lacan llama la metáfora delirante que es un equivalente trabajo simbólico que ocurre en la psicosis como en la neurosis ocurriría operaría la metáfora paterna entonces esto es lo que ocurre entre significantes que son responsabilidad del gran otro del quien ocupa el significante nombre del padre y quien ocupa el lugar del deseo de la madre y en el niño o en la niña se inscribe el nombre del padre no solamente eso sino que da como consecuencia que opera el campo simbólico el gran otro o sea como consecuencia de esto el recurso simbólico de las conexiones significantes generan el deseo dan sentido a la vida sostiene la relación con los demás y todo eso en el campo del mundo simbólico se sostiene en relación con la significación fálica el falo como elemento de significación que implica para que no quede confuso esto que el falo siempre remite a la falta o sea de algún modo si lo podemos escribir a eso sería algo así la castración o sea que el trasfondo de todo lo simbólico es tramitar la castración en cada trasfondo de lo simbólico quiere decir que todo lo que hace a la elaboración de sentido de creación de sentido pensemos lo que son los deseos de cada uno los proyectos las ambiciones la idea de futuro que cada uno puede tener está alimentado está sostenido está en función de la castración de la espalda que habita en cada ser humano esta ecuación que era justamente la que yo le preguntaba el otro sobre el falo digamos que digamos se instala simultáneamente se instala el nombre del padre como significante en el campo simbólico muy bajo el volumen por eso no te escuché bien se instala como ahí me escucha bien sí pero igual está muy bajito no importa como no le quería preguntar si esto de esta ecuación que era justamente por la cual yo le le hice esta consulta de la de otro sobre falo se instala como al mismo tiempo simultáneamente cuando usted dice que se inscribe el nombre del padre como significante en el campo simbólico del sujeto a ver me parece muy importante la pregunta Santiago porque esto no es para que le demos el espesor que lo podamos comprender como ocurre esto no ocurre en un momento en un instante de la vida infantil esto lleva mucho tiempo es situaciones tras situaciones en donde la madre o quien ocupa ese lugar como deseo de la madre deja consciente que intervenga un cierto límite pero en detalles cotidianos de todos los días en la comida en el abrigo en los juegos en el horario para ir a dormir de la criatura en el modo de despertarlo o de despertarla a la niña ustedes se habrán dado cuenta me imagino están estudiando psicología lo importante es cómo se despierta a un hijo o a una hija a la mañana o a la horaria o que sea no es un dato menor ese tiene enorme cantidad de consecuencias todavía hay gente grande que recuerda cómo la madre sin ninguna necesidad la despertaba o lo despertaba a las 8 de la mañana un domingo teniendo 10 años de edad para que la ayude a limpiar la casa para que a las 10 de la mañana un domingo o a las 9 de la mañana un domingo y hay que levantarse y levantarse y hay que hacer la cama bueno eso es el deseo de la madre sin límite entonces no estamos imaginando algo abstracto bien concreto hay que pensar ejemplos de esto y cómo a esa mujer le hubiera venido bien consentir aceptar que alguien le diga pero no a ver no te parece mejor dejar dormir un poco más sale un domingo para que lo vas a despertar a tu hijo o a tu hija tan temprano un domingo todos los días de la semana si tiene que despertar temprano déjalo dormir un rato más llevar el desayuno tratarlo de otra manera un ejemplo con lo cual la pregunta de Santiago me parece muy interesante porque no es que hay un instante donde algo ocurre opera el significante y mágicamente el deseo de la madre se barra eso lleva años cuando ocurre cuando ocurre no siempre ni en la mayor parte de las ocasiones adecuadamente puede ocurrir que opere la metáfora paterna pero con un déficit enorme de eficacia y que entonces el hijo o la hija a los 20 años de edad a los 25 años de edad sigue haciendo una extensión de la vida de la mamá o del papá o de quien ocupó tomó ese deseo de la madre como habitado por eso y entonces tenemos ejemplos de estudiantes universitarios de profesionales de gente grande que a su vez tiene familia a su vez tiene hijos y vive en función de darle el gusto al deseo de la madre ahí algo ocurrió o no ocurrió todavía eso es la metáfora paterna como el niño la niña necesita de una operación simbólica que le permita arreglárselas mejor frente al deseo de la madre como significante que quiere decir que el deseo de la madre quizás por ejemplo no está en la madre está en la abuela o en el abuelo y entonces tiene alguien que ocuparse de ayudar a ese hijo o a esa hija a ver si las conexo no recién vi que había alguna intervención en el chat pero no pude leerla a ver a ver por favor Ivo Fabián ¿cómo se contemplaría esto con las tres categorías de la falta digo la falta que se instaura a raíz de estas inscripciones simbólicas a ver Ivo si no decía porque a mí lo que me cuesta es relacionar más allá de que están en seminarios distintos pero siempre hay una relación las categorías de la falta con lo que sería la metáfora paterna a ver fíjense una cosita las categorías de la falta están en como bien decía en un seminario distinto de la metáfora paterna están las categorías de la falta en el seminario cuatro en el anterior donde es un seminario muy dedicado a la madre seminario cuatro es un seminario muy dedicado a la madre y a la y a la feminidad el seminario cinco es más un seminario dedicado al padre al nombre del padre como significante no al padre como papá con lo cual el interés de Lacan es muy diferente cuando escribe las categorías de la falta que es ubicar digamos qué consecuencias tiene fundamentalmente la castración materna en la relación del hijo o de la hija con lo que todavía Lacan no había llamado deseo de la madre como significante entonces ahí habla de la frustración de la privación y la castración fundamentalmente en la frustración está muy claro esto y después del seminario cinco lo enfoca desde el ángulo de cómo piensa la intervención del nombre del padre es evidente que la metáfora paterna ahora retomo una pregunta que también había hecho no me acuerdo si Emanuel o Santiago perdón no recuerdo cuál de los dos que decías a qué momento de la de los tiempos del Edipo ¿no? Sí, sí se lo recuerdo eso Emanuel ¿cómo era la pregunta Emanuel? recordámela si la metáfora paterna era exclusiva del tercer tiempo del Edipo era algo que digamos se preparaba durante todos los tres tiempos a la hora de ubicar y especificar dónde queda la metáfora paterna claro es muy interesante porque tiene también que ver con la pregunta de Evo recién porque a ver lo peor que podríamos hacer es pensar que podemos ubicar en un instante algo de todos estos procesos que llevan a nivel de tiempo cronológico mucho tiempo entonces lo que cuando uno dice bueno que en psicoanalisis es muy frecuente escucharlo lo que importa es el tiempo lógico sí pero apoyado en tiempos cronológicos que tienen un montón de tiempo enorme a veces de recorrido en días en meses en años entonces la metáfora paterna a ver según como pase del primero al segundo tiempo del edipo ya está anunciando que va a ocurrir con la metáfora paterna o sea si el primer tiempo del edipo que implica una profunda unidad todo lo que quieran imaginaria narcisista sí pero si la si la madre permanece en un primer tiempo del edipo con su criatura teniendo el hijo o la hija dos años y medio es como impactante eso porque dos años y medio y ni que hablar si ni siquiera está pensando en facilitarle al hijo o a la hija que deje los pañales por ejemplo ustedes saben que el que una hija o un hijo deje los pañales cerca de los tres años es muy importante para el crecimiento subjetivo no es una cuestión menor ahora estamos en el mes de septiembre un montón de madres de padres hoy en día ya están pensando que viene el verano que viene un clima más templado para que sea más fácil que su hijo o su hija deje los pañales porque claro que dejarlo sin pañales en invierno no se puede dejarlo sin pañales con una mallita en verano facilita que deje los pañales la criatura ustedes dicen pero esto que tiene que ver con la elaboración de Lacan es mucho porque todo lo que construyó Freud y todo lo que construyó Lacan es sobre la vida humana cotidiana si no ¿a dónde vamos a ir a entender la paterna a Marte? no ocurre acá en la tierra con gente que vive todos los días entonces el primer tiempo del Edipo ¿cómo pasa el segundo tiempo del Edipo que requiere del consentimiento de la madre en dejar de tomar a su hijo o a su hija como un títere como una extensión propia como algo que es manejado a su antojo a su capricho eso ya está anunciando el problema o la facilidad que va a encontrarse después en los tiempos en que tenga que operar más la metáfora paterna y por supuesto está entre el segundo o tercer tiempo del complejo Edipo ¿dónde está en el segundo o en el tercer tiempo? bueno podríamos decir que por supuesto en el tercer tiempo ya está avanzado y es una forma en que la metáfora paterna ahí está instalada por supuesto que el segundo tiempo del Edipo en términos de Lacan es la intervención de un padre severo de un significante nombre del padre con la fuerza que es considerable pero está muy puesto los tiempos del Edipo en función de cómo los vive al el hijo o la hija a la figura del padre en el segundo tiempo del Edipo aparece más la figura del padre y en el tercer tiempo del Edipo aparece una dimensión de un padre que tiene bastante más que ver con el significante nombre del padre en esa característica que lo desimaginariza bastante Lacan al padre del tercer tiempo porque es un padre que insisto un padre o quien haga las veces de padre como tal puede ser otra figura que muestra que es un padre o una figura habitada esa misma persona por las generales de la ley que le corresponde la misma ley que a cualquier mortal y esto es muy verificable en las historias familiares cuando esto ocurre y cuando no ocurre cuando una figura que ocuparía el lugar del nombre del padre o la función paterna se exceptúa de la ley que él aplica a los demás no sé si Santiago a ver decime por favor que otras preguntas te había quedado sobre esto pendiente no no está bien era más que nada ella porque fue la que más me la que más me desacomodó en su momento en el final era más que nada eso así que tengo otra duda pero seguramente otros compañeros tienen otras dudas está bien pero te quedó más claro entonces ahora esto Santiago totalmente la verdad que sí muchas gracias profe bien y Manuel también sí sí dejemos otros compañeros preguntar bueno adelante entonces quién más quiere tenemos diez minutos más sí Sofía no yo sé pero hoy también había hablado primero me parece que vamos por el mismo lugar la pregunta no te escucho bien pero bueno mi pregunta iba por psicología de las masas cuanto al tema de identificaciones me cuesta un poco la identificación al rasgo según la identificación a ver por qué te cuesta a la hora de leer el texto bueno habla de la identificación del síntoma de la madre de la persona mala de la persona odiada y es como que no lo puedo ubicar por decirlo de alguna manera la realidad no lo puedo despegar del síntoma y no no lo puedo explicar no lo entiendo quizás quizás me parece no Sofía porque está bien hay algo que es muy importante para entender la segunda manera segundo modo de identificación que es revisar qué entendemos por identificación primero no es un copiar nada de nadie no es algo sobre algún detalle del parecido a nivel consciente o voluntario sino que es una identificación primero absolutamente inconsciente por lo tanto puede parecer muy rara la identificación que da lugar después al síntoma puede ser algo hasta muy extraño o sea que el síntoma está determinado está construido no determinado está construido por medio por medio identificaciones no es que el sentido del síntoma es la identificación sino que la herramienta que usa el inconsciente para hacer aparecer algo en el síntoma la herramienta con la que construye el síntoma es la identificación les doy un ejemplo me acordé ahora una paciente de hace 30 años claro desde el año 92 93 por ahí 22 y 93 en ese momento una persona muy joven y empieza su experiencia de análisis que duró bastantes años por diferentes motivos que tenían que ver con el estudio con su carrera con su futura carrera profesional en un momento en un momento aparece en una a ver para contextualizarlo tenía con su madre una 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 ¿cómo decirlo? una relación de desprecio era un desprecio considerable parte de ella hacia su madre su madre era una mujer que no había tenido mayores deseos en la vida más que estar casada tener hijos y vivir tranquila y como en aquel tiempo salía ocurrir desde hacía muchas décadas se presentaba de ese modo la fenomenología de las amas de casa de las mujeres que tenían esos deseos por cierto bastante limitados en la vida como consecuencia sin duda de una cierta cultura muy patriarcal esa mujer siempre tenía algún problema físico siempre tenía alguna dolencia orgánica consultas frecuentes con los médicos lo que aumentaba el desprecio de su hija por ella ¿no? bien en un momento del análisis ¿qué ocurre? que ella tiene que hacerse unos unos lentes para un problema de antigmatismo me parece que tenía no era nada grave y cuando se ve que se está probando los lentes entra en un estado de angustia muy grande muy fuerte y en análisis dice justamente refiere a que lo que la angustió terriblemente es que de pronto le pareció muy muy siniestro que habiendo ella querido siempre diferenciarse de su madre cuando se vio en el espejo de la óptica con lentes puestos vio el rostro de su madre que siempre usó lentes este punto es la identificación inconsciente o sea ahí ya no es querer parecerse es todo lo contrario lo que ella quería era no parecerse a su madre pero el punto de identificación inconsciente porque no es que ella vio a su madre en el espejo solamente por una identificación de ella con su madre es que vio a su madre cuando se vio en el espejo de la óptica con lo cual la identificación es un proceso un poco extraño a veces la identificación lleva como en esta situación a no identificarse en lo que se ve pero lo que importa es el proceso que ocurre a nivel inconsciente para poder por ejemplo el armado del síntoma la identificación es un proceso que permite no es el sentido último del síntoma es la herramienta que usa el inconsciente para el síntoma para formar el síntoma no sé si Sofía te aclara un poquito esto me parece que conviene leer el texto de Freud el capítulo 7 el segundo modo de identificación digamos no no leyéndolo con el sentido común de la identificación China pero el ejemplo que dio los ejemplos siempre ayudan los ejemplos siempre ayudan a pensarlos de otro lugar porque eso es lo que me refería uno lee el texto y es como que queda a letra el texto y cuesta salir de ahí y entender cómo surge digamos y está bueno escuchar ejemplos claro claro tenemos tenemos la pregunta tenemos muchos ejemplos de síntomas síntomas y podemos y podemos pensar como tal como como la definición del síntoma no me gustaría que me pase esto el síntoma se define como algo que a uno no le gustaría entonces es muy raro poner ahí en algo que a uno no le gustaría el proceso de la identificación porque parece como que hace la identificación metida en algo que a uno no le gustaría que le ocurra por ejemplo dificultades para disfrutar de la vida actual y ese síntoma dificultades para disfrutar de la vida sexual pueden estar armados en función de identificaciones absolutamente inconscientes pero como si a mí no me gustaría que me ocurra esto porque entonces me identifico con tal o cual personaje o discurso que escuché de tal o cual figura de mi historia y de mi vida que han quedado grabadas y yo me identifico pero como me identifico y después para los fines de que de algo que no me gusta me ocurra entonces hay mucho de esto que es difícil a veces de entender y que esas identificaciones tampoco hay que pensarlas que son a las imágenes son asignificantes habría que trabajar en material clínico sobre esto pero me parece que con esto al menos es una posibilidad para ir al texto y entenderlo un poco con más amplitud ¿no? A ver José por favor Ahí va profe estoy sobre más o menos el mismo punto también 7 de la identificación dice algo que me confundió que es una cuestión temporal dice el psicoanálisis conoce la identificación como la más temprana exteriorización de una ligación afectiva con otra persona y un poquito más adelante dice contemporáneamente a esta identificación con el padre y quizá antes el varoncicito emprende una cabal investidura de objetos de la madre entonces lo que me confundía es porque dice contemporáneamente o quizá antes y al principio dice la identificación es la más temprana entonces como que se contradice y me confundo claro está bien José pero son todas conjeturas que arma Freud meta psicológica no tiene mucho tampoco ustedes saben que en muchas disciplinas entre comillas científicas se busca confirmar una hipótesis o una conjetura con un trabajo de campo un trabajo de relevamiento con una metodología determinada no es ese caso que nos ocupa Freud conjetura cuál fue la primera ligazón afectiva y después dice puede ocurrir que quizás antes ocurra otra cosa parece que no le quita seriedad a a lo que propone Freud está hablando de algo incomprobable está hablando de algo que no puede más que prestarse a construcciones metapsicológicas cómo comprobar la ligazón la primera ligazón afectiva qué vamos a hacer vamos a tener un chip dónde en el corazón en el cerebro del niño o la niña es una locura entonces no hay más que construir hay que tolerar esta me parece con todo respeto por quien ambicione tener una precisión mayor en muchas cosas me parece que tolerar ciertas cuestiones que son propias de un campo absolutamente conjetural y que no puede ser de otra manera porque si no digamos lo que vamos a pasar es a al delirio entre comillas científico que es un delirio o sea yo prefiero reconocer que son conjeturas que pueden tener algo de delirante probablemente Freud mismo lo decía Lacan dice que hay que tener cuidado con los delirios teóricos pero es preferible una conjetura a una pretensión de encontrar el detalle orgánico o verificable universalmente es una locura eso bueno ya son las cinco y media espero que les yo profe quería consultar sobre la doble dimensión del síntoma de Lacan como está la cara real y la cara simbólica y me pregunto si la cara real tendría que ver al hablar de goce si se podría pensar con la satisfacción pulsional es eso muy bien Carolina tal cual es lo mismo a ver no es exactamente igual no son sinónimos pero está en la misma orientación digamos digamos en Lacan después del seminario siete particularmente va a ir acentuando cada vez más la pregunta por esa dimensión del síntoma que es satisfacción pulsional el Lacan lo nombra goce dentro del goce también incluye otros aspectos que no son solamente la satisfacción pulsional y se encarga seminario a seminario de avanzar en esta perspectiva del goce articulándolo con el deseo y con el amor que son las tres grandes dimensiones el goce el amor y el deseo y avanza a la pregunta por seminario a seminario por lo real y bueno esto es un tema que no lo no lo damos en la en la cátedra en psico análisis 2 no lo tienen que estudiar ustedes pero sí reconocer que esa cara de goce del síntoma es una cara es una dimensión del síntoma humano en la vida humana que tiene mucho que ver con la repetición y con la satisfacción paradójica de lo funcional que hace que se repita al mismo tiempo que es un retorno de lo reprimido es también una búsqueda de satisfacción sin ninguna necesidad de sentido por el mismo por el mero hecho de la satisfacción únicamente y esto hace tan difícil de difícil de entender muchos comportamientos y cuestiones de la vida humana la pulsión de muerte por ejemplo que Freud habla ¿no? ustedes se enteraron de esa la situación que ocurrió anteayer en Barcelona en España anteayer o el principio de semana que un argentino casado con una me parece que es española ella me parece se separaron hace poco tenían un hijo de dos años y nueve meses y él lo mata a su hijo en venganza porque ella lo deja lo deja a él lo asfixió después de pasar un día en la pileta del edificio o de un hotel ¿me acuerdo? en la pileta compartiendo con su hijo todo el día sacándole fotos y le manda un mensaje a la madre ex mujer de él diciéndole que se va a arrepentir ella y que tiene lo que se merece en la habitación y cuando va a la madre se encuentra su hijo muerto eso es satisfacción pulsional esa es la cara real del síntoma en este caso un pasaje al acto un homicidio no sé si Carolina te resulta muy esclarecedor la verdad como que ya al final de la materia se vuelve difícil intentar no pensar algunas cosas juntas entre Freud y la cama digamos así que te agradezco profe bien muy bien Carolina bueno muy bien entonces José no sé si quería preguntar algo más bien bueno mis saludos a todos espero que todos vayan que rindan muy bien los que se presenten el martes tengan una buena experiencia vayan confiados tranquilos tratamos por supuesto siempre con la cordialidad que que debemos tratar a todos los que se presentan a rendir pretendiendo de que puedan expresar lo mejor que puedan lo que han estudiado y evaluando nosotros esa esa presentación no podemos evaluar otra cosa que lo que digan ustedes así que tomen en cuenta eso en el momento del examen cada docente escucha lo que ustedes le transmiten traten de hacerlo relajadamente con tranquilidad y con confianza mucho más no les puedo recomendar mucha suerte para el martes o para cuando se presenten nos vemos en cualquier momento que vaya muy bien gracias profe gracias profe adiós nos vemos hasta luego